Hola chicos, esta semana vamos a trabajar lección 27, Mysteries at Click Palace. La primera instrucción es realizar las oraciones con estas spelling words. Ya coloqué el significado y continúa en esta página. Actividad 1. Identify the word with a suffix in each sentence and underline the suffix. Suffix es la terminación que tiene una palabra. Rubén was amazed by the softness of the sad stuff. Aquí, nes es el sufijo. Esto es lo que tendríamos que subrayar. Miners were left jobless after the mine became a tourist attraction. Aquí sería less, el sufijo de la palabra. Vamos a continuar, bueno van a ser el resto. Y vamos a continuar con las páginas 310, 311 y 312 del Libre Practice Book. Si cuentas con tu libro, contéstalo en tu libro. Si no, puedes contestar estas páginas. Página 310, sufijos and, end, able, evil, ism, est. Que son las terminaciones que tienen nuestras spelling words de esta semana. Vamos a escribir la palabra base que complete cada oración. Tenemos un número. En este número debe de ir una de estas palabras para darle sentido a la oración. Y las vamos a colocar aquí. Vamos a realizar el challenge. Que es, read the headline below in a separate sheet of paper. Write a sentence about it using four of the challenge words. El título con el que vamos a trabajar es, picnic launch disaster. Vamos a hacer un párrafo de al menos cuatro renglones en donde tú hables de este tema. Y vas a utilizar al menos cuatro de las challenge words. En la página 311, lo que vamos a hacer es, de nuestra lista de verbos, las que tengan el sufijo and, las vamos a colocar aquí. El sufijo and, aquí. Able, aquí. Evil, aquí. Ism, y est, aquí. Por último, en la página 312, vamos a leer el texto. Hay ocho palabras que están mal escritas, que son de nuestros spelling words. Y las vamos a corregir escribiéndolas aquí. Eso sería todo, chicos. Y las vamos a hacer un párrafo de al menos cuatro renglones.